Realmente lo que se está encargando es todo el barrio de La Macarena. Desde San Juan de Rivera, esquina La Macarena, a un edificio que está junto al lado de mi casa, que se va a abrir, que va a ser un geriátrico de unas 500 personas. Está aquí Rafael Carrión, el dueño de este establecimiento, y también ya con un gran problema. Ese hogar va a tener una serie de personas mayores que cuando salgan a las calles y cuando vengan esas familias, estamos totalmente asustados. Luego tenemos también otro problema. La semana pasada, en el edificio, un señor de estos sin techo le ha metido fuego al lateral, donde nos ha quemado toda la fibra óptica. O sea que realmente no tengo más palabras y me he paseado por muchos comerciantes, por muchos vecinos, y realmente retiro a lo que el señor Beltrán ha comentado. Esto es insostenible. Hay zonas ya que las ventas de los pisos están bajando al 50% porque las personas se están marchando. O sea que figuréis en qué situación estamos. Y lo único que pedimos es ayuda.